Discos, vamos a regalar acá al grupo más alegre, a la parejita que más se destaque bailando, que más se destaque gozando, por supuesto, a ver, ¿dónde están los más contentos? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Eso! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Escúchalo! ¡Vamos a zapatear! ¡Zapate, zapate! ¡La tropeza! ¡Va bajando por el cerro! ¡Uyayay! ¡Ha llegado líder! ¡Vamos a hacer bailar! ¡Va bajando por el cerro! ¡Uyayay! ¡Ha llegado líder! ¡Vamos a hacer bailar! ¡Zapateando duro, duro! ¡Uyayay! ¡Vamos a tomar la plaza! ¡Uyayay! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Zapate, zapate! ¡Y dónde está esa gente que está alegre! ¡Arriba la mano! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tarde y noche de fiesta! ¡Y vamos sacando el pañuelito! ¡Uy, uy, uy! ¡Con el pareo en la mano! ¡Saxofones y trompetas! ¡Uyayay! ¡El bajo y el pianolito! ¡Uyayay! ¡Saxofones y trompetas! ¡Uyayay! ¡El bajo y el pianolito! ¡Uyayay! ¡Toquen bien bonitos guambras! ¡Uyayay! ¡Pa' que bailen mis guambritas! ¡Uyayay! ¡Toquen bien bonitos guambras! ¡Uyayay! ¡Pa' que bailen mis guambritas! ¡Uyayay! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Muy bien, excelente! ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos a zapatear! ¡Ya vienen los mistos! ¡Y que se escuche y que se sienta esa alegría! ¡Montelerde! ¡Danzas y comparsas listas! ¡Uyayay! ¡Jaruchicos y diablo más! ¡Uyayay! ¡Danzas y comparsas listas! ¡Uyayay! ¡Jaruchicos y diablo más! ¡Uyayay! ¡Solteritas y casadas! ¡Uyayay! ¡Conmigos ellas quieren amanecer! ¡Solteritas y cansadas! ¡Uyayay! ¡Conmigos ellas quieren amanecer! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Zapateando por allá! ¡Como baila la damita de negro! ¡La de rojo! ¡Muy bien, excelente! ¡Zapateando, tomando vamos! ¡Uyayay! ¡Guaracuito, guaracuito! ¡Uyayay! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Uyayay! Para el año volveremos muy allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Guapiando, guapiando ¡Qué lindo! ¡Qué sabrosísimo! Se encendió la fiesta Excelente mi gente linda de Monteverde Mi gente maravillosa esos caballeros que ya están bailando